El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso Perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merece nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas El Señor es compasivo y misericordioso Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos Como un padre siente ternura por sus hijos Siente al Señor ternura por sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso